La señora Tomasa, Chatelín y la India María Corto los palmas de la edición Toma la Mina Palmas amigos La risa es el rey A ver si le ponemos un poco de alegría con los aplausos ¿Qué pasa Toma Vino? Claro, hay que acompañar, hombre, hay que acompañar Acá nos venía a despejar, no hay que gustarnos de brazo ¿Qué pasa Toma Vino? ¿Qué pasa Toma Vino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!